Chalero, chupanqui, y es todo música yanqui, cosas para entretener. Es lastimoso mi ver cómo nos han invadido, endulzando los oídos, silenciando nuestras voces. Lo nuestro se desconoce como lo hemos permitido. De chico hay que conocer de las distintas regiones, danzas, creencias, canciones que lo cultivan al ser. Solo así podrá entender su pertenencia ancestral, y en la escuela es primordial, se enseña nuestro folclore, para que así se valore la cultura nacional. Poetas, mitos, cantores, artesanías, comidas, si es la raíz de su vida lo que amaban sus mayores, de esos asados superiores y de las criollas carneadas, que entiendan de filetear a las que hay acá cualquiera domingo, y que no parezca un gringo que mira sin saber nada. Es una necesidad y ojalá no se demore en conocer al folclore después. Después el tiempo dirá, si prefiero de acá la sabia de esta nación, no voltea un ventarrón planta de raíz genuina, somos industria argentina, no hay lugar de discusión. Mine! Mine! Música Música Sabiendo de ahí venimos la cruza ya es más sencilla Se siembra el juego, se brilla Serás lo que debas ser y si no, no será nada Que la tenía vieja Con la diseña su vida, no más que amarte a la par Que hasta el amor te hay que honrar Ahora, hacia los meses y ahí no hay que hacerse esperar A ponerse a trabajar La patria La patria se hizo a caballo con Belgrano y San Martín Con Güemes en su confine aquellos hombres de mayo Trabajemos sin desmayo por una unión verdadera José Hernández a su manera lo dijo en todos los paisanos Si peleamos entre hermanos, demóralos de afuera La tradición más recuerdos se escriben todos los días Por eso siempre está arriba A los golpes se hacen hombres y humanos con diferencias El respetarse es la ciencia La educación es la base de una nación y empujada La educación es la base de una nación y empujada La educación es la base de una nación y empujada La educación es la base de una nación y empujada La educación es la支 hinterher El grupo a los conteoросbildos que le dec Punto malas, no te lo vayas, no te lo zapatea, no te lo pica. Adentro, se la va a caer el galbo, bien te visita. Se la va a caer el galbo, bien te visita. La tengo más que mate, no tengo más fritas a matearte. No tengo más cigarros para el rumbo, ay, ay. Ahora, cuando me fuman cerca, me espanto el rumbo, aro, 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 aro. ¡Qué triste se pone el hombre cuando la mujer le falta! ¡Más triste se pone el perro cuando la perra es alta! ¡Más triste se pone el perro cuando la mujer le falta! ¡Más triste se pone el perro cuando la mujer le falta! ¡Más triste se pone el perro cuando la mujer le falta! ¡Más triste se pone el perro cuando la mujer le falta! En sus cosas el vecino giro a las tifras. Ahora pa' que te andas por si una policía Aplausos pa' los bailarines Me han hecho transpirar Gracias, tita